El Patronato Municipal de Deportes de Moguer y el Club Deportivo Ciclista Platero han suscrito esta mañana un convenio de colaboración por el que el Patronato financia con 2.000 euros el proyecto deportivo que desarrolla este año el Club Moguereño que cuenta cada día con más integrantes. La principal actividad que impulsa al Club Platero es el ya consolidado circuito BTT Coto de Montemayor que cada año incrementa el número de participantes, convirtiéndose ya en una de las pruebas de referencia de la provincia. El alcalde y presidente del Patronato Municipal de Deportes, Gustavo Cuellar, al que acompañaban los concejales de deportes José Antonio Rodríguez y de asociaciones José Jiménez, firmó el convenio con el presidente del Club Platero, José Antonio Cumbreras, que acudió a la reunión junto al directivo de la entidad y también concejal moguereño Enrique Soriano.